Hola equipo, ¿cómo están? Hoy te voy a hablar sobre los efectos de imagen, también conocidos como post-procesos. Vas a entender cómo crear uno en su forma más esencial escribiendo un shader de pixel art. Pero antes de empezar, si estás encontrando esta serie de videos útiles o si te interesa aprender más sobre shaders y efectos especiales para videojuegos, te invito a que entres a mi Patreon, donde podrás descargar todos los proyectos que he generado a lo largo de mi canal. Además de encontrar tips de desarrollo y poder participar en la votación del siguiente video y contar con ayuda personalizada. Bien, comencemos. Antes que nada, debo aclarar que los procesos que voy a desarrollar en este video funcionan únicamente con el Built-in Render Pipeline de Unity. Esto no funcionará de la misma manera que un Universal Render Pipeline. Eso lo veremos en otro video. Existe más de una forma de agregar procesos a la imagen. En este video aprenderás a hacerlo con la función GraphicSplit de Unity. Para esto, vas a crear un nuevo script de C Sharp de nombre Custom Post Process. Declara una variable pública de tipo Material, borra el Start y el Update, pues no vamos a usarlos y escribe lo siguiente. Esto es todo lo que vas a necesitar para acceder a la imagen de la cámara y poder procesarla a tu antojo. Voy a explicarte rápidamente qué es lo que está sucediendo en esta función. Llamar a la función GraphicSplit significa que esta va a tomar la imagen de la cámara en tiempo real y va a guardar esa información en forma de textura en un objeto llamado Render Texture. Este va a existir de manera temporal y de forma interna en el motor del juego y va a proyectar en todo momento lo que la cámara está observando como si fuera una simple textura. A este objeto se le denomina el Source Texture, algo así como la textura de origen de donde se está creando este Render Texture temporal. ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? Bien, de manera que ahora tenemos capturada lo que la cámara visualiza en una textura. Podemos alterarla como cualquier imagen utilizando materiales que tienen shaders especiales para procesar la misma imagen. Piensa que es igual a cuando tú creas un material en Unity y se lo asignas a un Sprite. Con ese material puedes cambiar de color el Sprite, modificar la iluminación y tantas cosas como el shader del material lo permita. En este caso, tu Sprite sería la textura que se genera de manera interna con lo que la cámara está visualizando. Y de igual manera, a esta le vas a aplicar un material que va a procesar la imagen para obtener un resultado distinto. Por ejemplo, Bloom, Ambient Occlusion, una viñeta o en el caso de hoy, un material que va a pixelar la imagen. Una vez que la imagen ha sido procesada, se genera otro Render Texture temporal, pero esta vez, esta textura contendrá nuestra imagen ya procesada por el shader. A esto se le conoce como el Destination Source y sustituirá de manera inmediata el Render en la pantalla para mostrarle al jugador la imagen ya procesada y con los filtros aplicados. Guarda tu código y vuelve a Unity. Asigna este script a la cámara de tu escena. Es importante que sea a la cámara o no funcionará. Si das Play a la escena, verás que la pantalla es completamente negra y tenemos un error. Debes asignar un material al script para que procese la imagen. En este momento, puedes colocar el que tú quieras y seguramente obtendrás resultados muy extraños, ya que cada shader asignado a un material tiene comportamientos distintos. Pero en mi caso, quiero hacer un shader de pixel art, así que lo escribiré rápidamente. Vas a crear un nuevo shader de tipo ImageEffectShader. Crea una variable de rango. Esta variable te ayudará a definir la resolución de la imagen al momento de hacer la pixel art. No olvides declarar la variable como un valor flotante. En el apartado del fragment shader, vas a crear una nueva variable de tipo float2, a la cual nombraremos como v. Esto quiere decir que nuestra variable tendrá dos dimensiones, representando el eje y y el eje x de una textura. O lo que es lo mismo, un mapa de coordenadas v. Y, ¿a qué coordenadas v nos referimos? Por supuesto, al render texture temporal que se está generando en nuestro Graphics Bleed. Entonces, teniendo acceso a las coordenadas v de esta textura, vamos a alterarlas para generar el efecto de pixel art deseado. Primero, vas a multiplicar las coordenadas v por tu variable de rango previamente definida. A esta le podrás asignar el número que tú quieras. Después de esto, aplicarás una operación de tipo FLUR. Esta operación básicamente captura los números obtenidos y nos devuelve un valor entero sin decimales mientras sea menor o igual a x. Podríamos decir que redondea hacia abajo el número y de ahí el nombre FLUR. Esto sirve para evitar degradados y mantener una imagen más fiel a cómo luciría un pixel art tradicional sin demasiadas interpolaciones de color por en medio. Además de que, al no existir interpolaciones, será finalmente esta operación la que genere el efecto de pixel art. Finalmente, dividimos el resultado nuevamente entre tu variable de rango para obtener el tamaño original de tu imagen en pantalla, ya que aquí estás revirtiendo tu primera operación de multiplicar los v por el rango, pero estos ya han sido afectados por la operación de FLUR. Asigna tu nueva variable de UVs a la variable COL, que finalmente será regresada por el fragment shader. Guarda tu código. Crea un material a partir del shader que acabas de escribir y se lo vas a asignar al script de post-processing que has hecho previamente. Da play a la escena. El post-proceso ya está funcionando perfectamente. Puedes cambiar el valor de tu variable de rango para alterar la resolución de la imagen final de tu proyecto. Para finalizar, te voy a dar tres tips que podrías aplicar dentro de todo lo que acabas de hacer. Primero, puedes resumir toda esta serie de operaciones en una sola línea de esta manera. Segundo, ahora mismo, únicamente puedes ver el efecto de post-proceso de la imagen al dar play al proyecto, pero si deseas verlo todo el tiempo, incluso cuando no está en play, puedes agregar la siguiente línea de código. Guarda, y ahora sí, el proceso es visible en todo momento. Y tercero, Ahora mismo, el post-proceso está afectando la imagen completa, ya que este se hace después de que el motor termine de hacer el render de toda la escena. Pero es posible cambiar esto. Puedes agregar la siguiente línea de código. Esto hará que el post-proceso se ejecute después del render de los objetos opacos, pero antes de generar los objetos con transparencia. Ahora, los objetos con transparencia no se ven afectados. Esto te dará cierto control sobre tus procesos al momento de crearlos. Si no saben cómo desarrollar la estructura de un shader, ya sea en código o en shader graph, les sugiero entrar nuevamente a mi Patreon. Muy pronto daré cursos en línea sobre cómo desarrollar shaders para gente que jamás lo ha hecho. Debo aclarar que la manera de crear post-procesos con Universal Render Pipeline es diferente y tiene una estructura de código distinta. Si desean que haga un video sobre esto, nuevamente, háganmelo saber en los comentarios. Para terminar, agradezco a los suscriptores actuales y a la gente que ha donado al canal, pues sus aportes ayudan mucho a mantener esta serie activa. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.